saludos a todos bienvenidos al canal mi nombre es Xavier esto es XT Garage y antes que cualquier otra cosa lo primero que hay que hacer es darle like al vídeo y suscribirse al canal porque venimos con contenido super bueno en los próximos días hoy estamos en los preparativos para el fast or nothing que es el 3 y 4 de junio o sea eso es ya mismito así que cuando vean el vídeo ya yo posiblemente estoy de camino o en aguadilla haciendo los preparativos finales para el evento de fast or nothing donde vamos a estar probando el carro con su nuevo setting tubería downpipe tuneo de 30 las nuevas gomas así que suscríbanse dale like y pendiente y bien importante prenda las campañitas de notificaciones para que te enteres de los vídeos cuando los subimos así que vamos bueno y que vamos a hacer hoy hoy estamos 100% en los preparativos del evento vamos ahora de camino a tire plus a instalar gomas nueva vamos a montar las NITO drag radials NT555R si no me equivoco eso es algo súper importante porque ahora mismo el carro con las gomas de fábrica y con tuneo de 93 octanos apenas tiene pegadas así que mucho menos va a tener cuando tengamos el tuneo de 30 y la pegada es súper importante así que eso lo primero que vamos a hacer luego de eso vamos a estar de camino vamos a estar rezando al taller para continuar con los preparativos vamos a lavar el carro vamos a instalar esto que está aquí que se los voy a enseñar ya mismo cuando estemos en el taller vamos a abrir el paquete y vamos a enseñar lo que vamos a estar instalando eso y haciendo todo el chequeo general que hay que hacerle el carro para un evento como éste cambia aceite y filtro todo así que van a acompañarme en todo este proceso que me van a tomar posiblemente como unos días en grabarlo así que vamos allá como siempre pasa cuando uno decide bregar con el carro comienza a llover así que tremendo día para montar una coma tras radials esas comas no sirven en la lluvia y parece que mi first drive con la coma va a ser así qué mal pero bueno ni modo hay que seguir no 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos goma, nos dirigimos ahora al taller a seguir trabajando con el carro. Como les dije ahorita, pues está lloviendo, así que no he podido probar la goma bien. Pero ya buscáramos una esquina donde podamos probarla, si no, pues el día del evento nos vamos a curar y la vamos a probar bastante. Bueno, estamos en el día 2. Como les dije, esto es un proceso que va a tomar varios días. Ya las gomas están instaladas y ahora vamos a instalar la segunda modificación en preparativos para el Fast or Nothing. Y esa modificación es lo que les enseñé en el paquetito de ayer. Vamos a hacer el unboxing y les voy a mostrar qué es lo que traemos. Esto es este de aquí. Este es el sistema Fuelit. Le voy a poner el link en la parte de abajo. Esto es un sensor para medir el etanol, la mezcla de etanol y gasolina, a través de Bluetooth. Lo puedes ver a través de la aplicación por Bluetooth. Se conecta aquí al sistema. Y en tu celular puedes ver cuál es la mezcla de etanol que tienes. Como yo les he dicho anteriormente, yo estoy corriendo con una mezcla de E30, o sea, 30% de etanol y el resto de gasolina regular, 93 octano. Así que nosotros cuando tuneamos y eso, estábamos tanteando ahí más o menos, sacando números acá, dependiendo de la gasolina que tiene el carro. Le echábamos etanol, ok, tiene que tener más o menos un 30%. Pero ahora nos vamos a la segura con este sistema. Que una vez lo instalemos, vamos a probarlo. Y de esa forma, cuando vayamos a correr en la media milla, vamos con la mezcla exacta de lo que debemos tener, que es E30. Si hay un poquito de ruido en el background, disculpen, estamos en el taller. Este es el nuevo Headquarters de XT Garage. Ahí está el pan a la de arriba. Ya mismito les voy a estar explicando qué es esto, qué es lo que hacemos aquí, todo eso. Pero mientras tanto, vamos a comenzar ya con la instalación. Les voy a mostrar todo el proceso del kit de Fuelit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!